Hoy me encuentro en la cocina de mi mami Yo quería darle una sorpresita de despedida, se podría decir Porque yo ya no les voy a ver un tielpito No sé si me hace feo, pero bueno Los huevos se agarró No, es una taza de azúcar ¿Qué tal? Tielpito Hola mi gente de Facebook, ¿cómo están? Yo soy la Joyce Y chicos, hoy me encuentro en la cocina de mi mami Y como ustedes saben, yo me voy a quedar a vivir acá Y los muchachos se tienen que regresar mañana Entonces yo quería darles una sorpresita de despedida, se podría decir Porque yo ya no les voy a ver un tiempito Entonces sí me hace feo, pero bueno Verán chicos, para esto yo compré ingredientes para hacer un pastel O sea, nunca he hecho un pastel, pero por ello lo voy a hacer Entonces aquí tenemos los ingredientes, la esencia de mañilla, roya Azúcar, harina Y crema de chantilly Los huevos se agarró Pero bueno, huevos Y esto para adornar el pastelito Y la mantequilla Entonces ahorita acompáñenme en el proceso Oigan chicos, voy a robar una ollita de mi mamá Yo creo que la más bonita Es una como chistosa Entonces ven esta vamos a hacer ya Primero ponemos la harina Esto una libra, yo creo que toda la harina Pongan aquí, pongan, pongan, pongan todo Y le hacen Le hacen aquí Un huequito para Poner todo De aquí viene El azúcar Bueno, no se abrió Esto así es que vamos a poner la de mi mamá Ya Pongámosle un No, no, es una taza de azúcar Ya Esta es una taza de azúcar Sal de ley Tienen que poner sal Si no, no se cocina Y Huevos He estado haciendo mal chicos Pero aquí ya solo nos toca batir el huevo Verán Yo allá vi todo como era Y mi mami me explicó un poquito Si ok ma Verán Ahorita necesitamos 10 cucharadas de leche Pero no ha habido leche En este directo nos vamos a sacar leche Allá más va la vaca Y si mi mamá le da Y nos saldrá la de nuestra puerta Mi mami dijo que saque a esa vaca Pero Está muy fea Esta se ve más confiada Solo un poco A los tiempos voy a hacer esto chicos Aprenderán ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a sacar la leche de la vaca Lola Yo creo que esto va a ser suficiente Así es que vamos Chicos Ya venimos con la leche Y ahora nos toca poner 14 cucharadas Rezo para que avance Si no vale nada ya Una Dos Tres Cuatro Nueve Nomás todo así es que ya Ahora vamos a poner la mantequilla Es aceite pero yo voy a poner mantequilla Tres Cuatro Me hacen bien Bueno chicos Después de ya tener la mezcla La verdad yo no tenía molde Entonces voy a hacerle aquí A mi me han dicho que cuando ponen el papel ¿Cómo? El papel aluminio El papel aluminio No se va a pegar Entonces vamos a hacer Ojalá y no se pegue Todo, 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 todo Para que no se pegue Si algo está mal disculparán ustedes Y también tenemos que poner un poquito de harina así Tips Y ya Ya pasó como 15 a 20 minutos más Creo ya ahorita vamos a ver cómo va Ojalá me salga bien Está sale todo quemado Chanchanchanchón Chanchanchón Yo creo que ya está Ahorita le vamos a decorar y ya Batimos un poquito Le puse acá un poquito más Porque sin papel Pero ahorita le vamos a decorar comida Y le vamos a sacar ya Listo ¿Cómo se saca? Solo hace la vuelta ahí Pa Chicos Me salió así Pero no importa la figura Se puede decir aquí Lo que importa es cómo está Si está rico Y ahorita vamos a proceder a poner esta crema Vamos a taparle todito ¿Ya? ¿Cómo se saca el cumpleaños o qué? Venga, venga De acá Eh Bueno Quería decirles que Se larguen No, o sea Yo hice Yo preparé Con mis propias manos Esto Yo sé que está feo Y yo sé que no es mucho Pero Los voy a extrañar Ya, pero dime ¿Qué es? No, 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 no No, no, no Porque ya se Hasta luego Fueron campeona Fueron mucho a mamá Y ya Sí Mucha madre Mucha madre Escucha ahí No, pero No, pero ya Yo creo que te quedes Ya Entonces ya Ahora sí Tienes que portarte Mi amor Quien se Cuéntate bien Con mi madre No voy De nada Yo te aprecio mucho Igual Que corte el pastel El chase Que muerde el pastel Que muerde el pastel Tengo un pastel Será Bueno, una torta Porque el pastel literal No tiene nada Así se parte No, no Ya nada Ya teníamos que hacer Un securo de en el medio Creo Qué bonito Sí, Jocita Gracias Lo importante Lo importante Es que sea feliz Ese es el ejemplo De la intención Es la que cuenta Chicos Te juro que Es esa frase Te echo En física Se nos queda Pues la Joss Ya me quedo No, no tomarán Yo cuando estaba ahí No sabían tomar No, muchachos Sí, toma Engañamos al público Sí, toma Mejor que asomarán Así una vez Sí, se chumó el pato Yo, ¿cuán, tío? Por eso llevé yo A la fundación Por eso llevé yo A la fundación Pero ya no sé Así, gente Yo no Ya No, ya no tomado Ya, ya Ya no tomado No Solo Decisiones Tienen que probar Ya Regularmente Para comer Hay que probar Yo Probar 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 Aunque sí se ve bien Aunque sí se ve bien Yo Espero que tú Deberías dedicarte A hacer video Al jefe Vamos a darle Cola Yo voy a mandar A mis comentarios A ver A ver A grabar Vamos a servir Cola A ver Esa es la última noche Que van a estar aquí Por eso Quiso hacer Hola Hola Si puedo repetirme El vasito de cola Para que quede más sabor Del vasito Pobre Joyce No sé si está rico Está No sé si está rico No sé cuánto me costó Hasta ahí tenía que ir A la vaca A la leche A la leche A una vaca Le fuiste a sacar Le hecha a una vaca Le hecha a una vaca Y así lo virgen Dice la vaca Y te voy a dejar Serio Bueno, eh En la colita Te ha salido Esquisita Tienes talento Para hacer gaseosos Sí Pues Joey Está bueno Gracias Joey No, es la plena Está delicioso Con esto quiero decir Que se cuiden mucho ya ¿Quieren sabor a pastel? Si vienen o voy Nos veremos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!